Hola amigos de Arriba Vigente y estamos en la sección Somos Más Los Buenos y este día vamos a conocer la historia de un hombre salvadoreño que por cierto es nacido de aquí de San Bartolomé, Perula Pía, que inició con impresiones 3D y ahora quiere hacer algo positivo ayudando a más salvadoreños. Conozcamos esta historia. Bueno y como les comenté ya estoy muy bien acompañada con Fernando Rivas que es experto en impresiones 3D, ¿cómo estás Fernando? Pues bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad de llegarle a todas las personas en El Salvador. Bueno y qué bonito porque estamos aquí en Perula Pía, que por cierto tú te criaste aquí. Sí, toda mi infancia la viví en este pueblo bonito, es el pueblo comúnmente llamado el pueblo de los canastos, aquí tiene el récord mundial del canasto más grande del mundo y el más pequeño. Bueno y qué bonito porque de ahí surgió y aquí se creó un hombre que inició este proyecto de las impresiones 3D, ¿por qué fue que te llamó la atención esto? Fíjate que yo tengo como cuatro años de tener la empresa Ideas y la idea surgió de ver qué podíamos innovar, los salvadoreños nos conocemos por eso porque día con día queremos evolucionar. Y vi lo de la Cuarta Guerra o la Cuarta Revolución Industrial y dije que mejor que la impresión 3D. ¿Cómo qué figuras tú has impreso? Pues hasta el momento nos hemos encargado del mercado personalizado, pues hemos hecho una infinidad de figuras, por ejemplo a las personas que le encantan las coleccionables, hemos hecho Anono, que es el robot que acompañaba a Ulises 31 de sus aventuras, a B9 que es de Perdido en el Espacio, hemos hecho bastante para la área de pastelería, hemos hecho cortadores de galletas, moldes para pasteles, porque lo que tiene la impresión 3D es que no hay fin, no hay fin, puedes hacer lo que tú quieras. Cuéntanos acerca de este nuevo proyecto que ustedes tienen. Sabes que eso es lo importante del salvadoreño, nosotros nos caracterizamos por querer ayudarnos y creo que no solo soy yo, sino que somos muchas las personas que queremos ayudar a las demás personas y qué más que aportando un poquito de lo que sabemos, estamos por tirar un programa que se llama Manitas de Amor, con las impresoras 3D, como su nombre lo dice, podemos crear prótesis o órtesis o dispositivos llamados como aumentos para personas que les falta un miembro superior, tanto sea muñeca o como sea de la parte del codo hacia abajo, completamente funcionales y lo mejor de todo, que las queremos regalar a las personas que realmente lo necesitan. Un dispositivo de estos en el mercado anda por miles de dólares, yo les aseguro que lo que nosotros estamos dando, que es de la misma calidad, no llega ni a cientos de dólares. Ahora hemos hecho una alianza con Migueleños de Corazón, va a ser la primera organización sin fines de lucro que va a donar de estos dispositivos a las personas que lo necesiten. Como Migueleños de Corazón, realmente nosotros hacemos iniciativas sociales de una manera tal vez no hemos hecho con tanto impacto para la sociedad, pero sí lo hacemos de corazón. Normalmente, por ejemplo, ayudamos a niños que más lo necesitan, ancianitos o en situaciones de riesgo, por ejemplo, cuando han habido desastres naturales y hay personas damnificadas, nosotros tratamos de ayudar a esas personas. Fernando me comentaba que podía hacer prótesis para niños y que tenía un proyecto que no había ejecutado porque obviamente tiene que ser financiado por alguien y no se había dado la oportunidad. Entonces, yo puse mucho entusiasmo en esto porque mi hija recién, la semana anterior, se había fracturado su bracita y se le movilizó dos semanas y era bien complicado. Entonces, así surgió. Mi deseo de, o sea, imaginé lo difícil que debe ser para un niño no tener su mano, pues, ya sea por un accidente o porque nació así. Y posteriormente, pues, entramos en detalles y, pues, a través de Milenios de Corazón, mi negocio que lo emprendí hace seis meses, va a financiar las primeras prótesis para regalárselas a niños que no tengan su manito. Y después de conocer este proyecto que ayudará a muchos salvadoreños, le hago el llamado que si usted tiene un familiar o conoce a alguien que necesita estas prótesis, puede escribir a Ideas 3D o también a la página de Arriba Mi Gente para poder apoyarlos. Esta fue la sección Somos Malos Buenos. Siga con más de Arriba Mi Gente.